¡Suscríbete al canal! Así que vamos a continuar a ver si descubrimos un poco más de la misteriosa enfermedad que ha hecho desaparecer a todo el pueblo Que parece ser que tiene origen extraterrestre y que se transporta a través del teléfono Ha hecho sangrar a todos los ciudadanos y además les ha hecho desaparecer Me he estado informando después del vídeo anterior donde parecía que solo podía ir andando Parece ser que si mantengo presionado el botón R2 el personaje va más rápido de lo normal O sea, podría ir medio corriendo, como veis aquí va más rápido que andando No es que sea una gran ayuda, pero bueno Ahora me paro, fijaos la diferencia entre ir andando Y ahora ya presiono el R2 que poco a poco empieza a ganar velocidad Y debería ir más rápido, pero bueno ¿Estás ahí? ¿Puedes oírme? ¿Estás ahí, cabronazo? Los tienes a todos Los tienes a todos Jesucristo, ayúdame, Señor Dame fuerzas ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Sigue alguien ahí? ¿Sigues ahí? Era de esperar Venga Acabemos con esto Tengo que atender a mis felices Pues seguimos centrándonos más en el padre Jeremy Más que en la propia protagonista Más que en Kate Y parece ser que el padre, pues Aparte de no De no llevarse bien con toda la gente del pueblo Hay gente que sí, pero hay gente que no Parece ser que poco a poco ha ido perdiendo la fe Con el tema de la enfermedad y de las desapariciones Ahí hay una luz Vamos a ver si podemos activarla Deberíamos poder activarla Porque me he estado mirando Y parece ser que Tengo que esperar a que la luz que está por fuera La que me está guiando el camino Coincida con esta Para que se desbloquee, digamos El vídeo con las imágenes De modo que no hay Yo pensaba Que digo lo mismo Hasta que no complete otra Esta no se desbloquea Pero parece ser que sí Se tiene que desbloquear Simplemente tengo que esperar A que coincida la luz de fuera Se acerca aquí la luz de fuera Y coincida con esta Lo cual está muy bien Pero hay que saber cuando puede ocurrir Pues nada A lo mejor con un poco de suerte En un rato Porque parece ser que Según he visto No me queda No debería quedarme ninguna más pendiente Esta debería ser la última Lo que no sé Dónde está la luz de fuera No debería ser la luz de fuera Pues me temo Que sigo esperando Ahí estamos Tengo que girar el mando Parece ser que reacciona Cuando giro el mando Esto me lo tengo que mirar bien Porque Ahí estamos Ya casi estamos Lo mantengo ahí girado Es que no lo estoy viendo Pero estoy manteniendo El El mando girado Por toda la Tierra salió su voz Y hasta los confines del mundo Sus palabras En ellos Puso tabernáculo para el sol Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tú Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Guardando partida Guardando partida Aquí vamos a buscar la luz de fuera Y bueno Vamos aprendiendo un poco más Parece ser que Estas luces que no se desbloquean Tengo que estar girando el mando Tengo que estar enredando con el mando Moverlo a la izquierda A la derecha Voltearlo A diferentes Para que se active Bien Está bien saberlo Mira Han quedado las luces por aquí Con el suelo Se ha oscurecido todo Qué bonito la verdad Vamos a seguir este caminillo Hay luces por todos lados La verdad es que La ambientación está bastante bien La música está bastante bien Solo el sistema de juego es No es para todos los públicos No es para todos los gustos Voy a seguir el camino este de luces Que no sé a dónde me lleva Pero yo lo voy a seguir Ahí está nuestra amiga la luz La verdad es que Se ha oscurecido en un momentillo Wendy Segunda historia Vale Hemos terminado la primera historia Y entramos ya de lleno En la segunda ¿Veis como el personaje Que parece que va más rápido Porque estoy manteniendo presionado El R2 Parece que va corriendo El personaje Lo cual se agradece Que podamos ir más rápido En este escenario Que vale Es muy bonito Pero Son escenarios muy grandes Y Y el hecho de ir andando Sobre todo para momentos En los que tengas que volver Hacia atrás Pues nada Vamos a seguir la luz A ver a dónde nos lleva Que ya más o menos Como controlamos un poco El sistema Vamos a empezar Con la historia De Wendy A ver si nos da Un poco más de información De lo que ha pasado aquí Que seguimos un poco perdidos Me está llevando aquí ¿No? Esto está abierto Entramos A ver que nos encontramos Vale Nos encontramos Una luz Que no Hace de nada Así que vamos a girar De mando Hasta encontrar El punto En el que salga Ahí está Wendy Tienes muy mala cara Esta mañana Ese maldito perro No me ha dejado dormir Y luego esa cosa Del cielo La radio dice Que era una tormenta Eléctrica Pero no sé si era eso Esta mañana He encontrado Unos pájaros muertos En el jardín Lo siento No sé si tendrá Algo que ver Con las condiciones Meteorológicas Steven seguramente Lo sabrá Ahora le llamo Wendy He venido Porque ha habido Una serie de incidentes Con los ancianos Del pueblo La señora Boughton Ha desaparecido A falta de una palabra Mejor Se ha perdido No hay duda Pensé que sería Una buena idea Venir a ver Si estabas bien Las autoridades Hablan de una epidemia De gripe Si bueno No estoy seguro De que sea gripe Pero te duele la cabeza Te sangra la nariz Dolor de articulaciones O problemas digestivos Doctor Wade Estoy más sana Que una manzana Ocúpese de la gente Que esté enferma De verdad Y si ve a mi hijo Dícale que su madre Le está buscando Vale Pues parece ser Que la enfermedad Apareció en el cielo O sea Todos pudieron verlo Ya sabemos algo más No fue algo que apareció Sin que nadie lo viera Poco a poco Ha ido haciendo desaparecer A la gente Un punto de guardado Por aquí no se puede Vamos a seguir a la luz A ver a donde nos lleva Esta puerta Yo creo que Vamos a ver si se puede abrir A ver si vemos alguna radio O algún teléfono O algo hecho Por aquí vi nada Me muevo un poco más rápido Para que tampoco sea Demasiado coñazo A vosotros No voy a poder saltar Por aquí Vale Pues vamos a mirar En las casas aquellas Y nos vendría bien Saber Buscar a la luz A ver donde está Para que nos vaya guiando El camino Ahí está el fondo Me dejó aquella casa Ahí viene la luz Me indica hacia allá Pero Me dejó esa casa Pero bueno Voy a seguir a la luz Primero Ya sabiendo que puedo activar Todos los puntos Vamos a hacer caso a la luz Vamos a seguir la historia En el orden Que nos está diciendo ¿Qué va, comando? Oh, sí Pero solo unos días A primera hora de la mañana No quiero que los niños Cojan esa gripe Que anda por ahí Será cosa del padre Jeremy Que la ha propagado por ahí Mientras presionaba Para que dieran donativos Para la fiesta benéfica El pueblo está muy tranquilo Wendy No puedo presionar Mucho ahora Oh, padre Genocía que estaba usted aquí Es obvio Escucha, he venido a decirle a Amanda Que hay problemas de vandalismo En el pueblo Debe de ser algún chiquillo Creo que lo llaman pintar grafitis Alguien está pintando las puertas Por todas partes Menudos ganderos Le diré a Neil Que se asegure de cerrar todo bien Cuando nos vayamos Un buen hombre Como mi Eddie Muerto Y esos vándalos Pintarrajeando las casas Dio todo por su país Y si mira lo que recibe a cambio Una muerte prematura Tuvo una buena vida Wendy Tuvo una vida corta Mis pájaros, padre Viven libres de responsabilidades Una vida libre y sencilla Así es como Dios quiere Que sean las cosas Vale, estoy escuchando un teléfono Una radio, un teléfono Curiosamente Todos los vídeos Giran en torno al padre Jeremy O en todo parece estar involucrado El padre Jeremy Con lo cual Da cuanto menos que pensar Está ahí arriba Yo creo En la casa esta ¿Se puede subir? Una radio Ahí está Los ordenadores han ajustado Su fecha y hora A las 6.07 Del 6 de junio De 1984 No comprendo Lo que significa A las 6 del 6 del 84 ¿Dónde está la luz? Ahí está Me está indicando Que vaya para allá Voy a ir por aquí un momento A ver si puedo entrar en alguna De estas casas No parece Si no yo creo que me lo estaría Indicando la luz No hay nada más por aquí Un libro Son pájaros Estoy escuchando Está ahí la luz Bueno, vamos a buscar Al hijo de esta señora Señora Wendy He perdido de vista La luz Que estaba preocupada Por su hijo Y por sus pájaros Ahí está Vamos allá La seguimos Vamos un poco más rápido Pulsar Manteniendo pulsado El R2 Para movernos más Ágilmente Y como decía Es curioso El tema Del padre Jeremy Que está en todos los fregados En todas las conversaciones Teléfono Ha llegado hasta la subestación De Haverton Antes de que cortáramos Las líneas La centralita Empezó a marcar números Al azar ¿Y los síntomas Coinciden Con los que se han visto aquí? Malestar Jaquecas Hemorragias Derrames Luego Solo luz Lo que sea Que signifique Tenemos que detenerlo Antes de que encuentre Otra forma de salir del valle Clyde Tenéis que ordenar un ataque ¿Qué? Un ataque aéreo Tenemos que exterminarlo No 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 estoy de acuerdo Hemos puesto el valle en cuarentena Y hemos cortado las líneas Está contenido Y si te equivocas Serías capaz de cargar con eso En tu conciencia Steven He dicho que está contenido Vale Como sabéis Del vídeo anterior Parece ser que Se planea algún ataque ¿A dónde me llevas ahora? Sabían que Esta enfermedad Esto es lo que llaman La gripe Es una enfermedad Que se propaga por teléfono Por las redes eléctricas Y parece ser que Tenían previsto Planear un ataque Teléfono Sí Frank Apleton Vaquero perdido aquí Sherlock El viajero Me copias Cambio Charlie Mentecato No se dice eso Cuando hablas por teléfono Te lo tomas demasiado en serio Te lo aviso Es algo serio Deja de hacer el tonto ¿Has vuelto a escuchar Las emisoras de números Frankie? No me hace gracia Es una cosa seria Y deberías tenerlo en cuenta Bueno ¿Y si me invitas A una pinta? Voy a ir al Weasler Me toca pagar la ronda Creo Eso no te lo discuto Frank ¿Has visto el cielo? Es increíble No pensaba que fuera A ver algo así nunca No sabía que también Íbamos a un recital de poesía Charlie Vale, seguimos Terry llamó esta mañana Tiene un problema con Harvey No puede localizar al veterinario Así que le dije que me pasaría a ver Hoy hay un montón de pájaros muertos Aquí hay más Pobres criaturillas He intentado hablar con Steven Él siempre sabe lo que hay que hacer He venido hasta aquí Y no hay rastro de ellos El tonto del animalillo Se habrá metido debajo de un coche Seguro que tenía la rabia Vale, han venido buscando al veterinario Como veis El suelo está lleno de pájaros muertos Que es lo que a la señora Wendy Les preocupaba Que sus pájaros Estaban muriendo Fijaos todos los pájaros muertos Por la carretera Harvey Ven aquí Harvey Ven Harvey Vamos chico Vamos Harvey A donde me lleva Para allá Vamos a seguir la historia De los que están buscando al perro Por aquí Por el puentecillo este Empuja Empuja maldita sea Empuja tú Te dije que se atascaría Teníamos que haber cogido el coche Ha sido una estupidez Venir aquí ha sido una estupidez Barbara dijo que habían cortado las carreteras Bueno Ve y míralo tú mismo Espera ¿Ese es Carlos? Harvey ¡Harvey! ¡Harvey! ¡Aquí chico! ¡Ven aquí! Voy a subir por aquí arriba Porque he perdido de vista la luz Pero el sonido me indica por aquí arriba Estoy escuchando el fumbido de la luz aquí arriba Ahí está Vale Aquí tenemos otro punto Vamos a girar el mando Wendy Estoy casada Esto tiene que acabar ¿Dónde está enamorado de ti, Elizabeth? Se fue Demasiado tarde Os queríais mucho antes de que ella apareciera Solo se trata de hacer las cosas como deberían ser Wendy, no De todos modos es mejor que encontraros por casualidad ¿Un café? ¿Qué baño puede hacer? Un café Vale Un café Estupendo Vale Parece que la señora Wendy Aparte de preocuparse por sus pájaros Y por su hijo También hace un poco de celestina No sabemos si del hijo O de otra persona Parece ser que sería del hijo, ¿no? Estaríamos hablando Voy a seguir a la luz otra vez Guardando Muy bien La verdad es que ya está controlado Ya el sistema de juego ya está controlado Después del primer vídeo que tuve que dar Hubo un momento que di más vueltas que nada El hecho de poder moverse más rápido Como estáis viendo ahora Que nos movemos un poquito más rápido Una radio ahí Llamada de Steven Quiere desconectar el receptor Algo de las manifestaciones del patrón que hay por el valle La torre 6 irradia descargas electrostáticas intermitentemente Los componentes eléctricos de la puerta principal se han fundido Buscaré un hueco para echar un vistazo cuando el flujo de datos se estabilice Bueno, ahí tenemos a nuestro protagonista Que sigue narrando todo lo que ha pasado Con el tema de De este misterioso Acontecimiento y seguimos por ahí He visto la luz por ahí arriba Así que vamos a seguirla Me ha parecido que era por aquí, ¿eh? No estoy seguro Ahí está, ¿no? No puedo verle Bajamos Déjalo Tenemos que continuar Son No le podemos dejar ahí Puede que esté herido Cielos, Diana Tenemos al niño en el coche Hay que seguir conduciendo No podemos irnos sin más Mira Está allí Está en el coche Oh Dios, está herido He dicho Que lo dejes Tenemos que salir del valle Mientras podamos Intenta desabrocharse el cinturón Eso es que está bien Vámonos Vamos, cariño Venga Vamos Se le han pegado en el coche Y han pasado absolutamente de él Buenos vecinos Sí, señor Está ahí Es aquí arriba, ¿no? ¿Me la llevas por aquí? ¿O por abajo? ¿Dónde está? Está detrás mío Sí, pero ¿Arriba o para allá? Para allá, ¿no? Va, vamos para allá Y me lleva para arriba Vaya, hombre Vaya vacile Me está haciendo la luz Subimos por aquí Hay una especie aquí de tumba Por el amor de Dios Wendy, vas a coger una pulmonía Están todos muertos, padre Mis pájaros Toma Mi chaqueta He tratado de ser una buena mujer Una buena cristiana Pero he sido orgullosa Debes perdonarte Al igual que Dios te perdona Lo que importa es que lo intentamos Dios lo ve Volvamos al pueblo Steven no anda lejos de aquí Debo encontrarle Es lo que Eddie hubiera hecho Sí Supongo que sí Rezaré por ti Gracias, padre Sigue buscando Sigue buscando a su hijo La señora Wendy Entendemos que está en la tumba De su marido Por eso antes ha dicho Que sirvió en la guerra Y que no recibió nada Entendemos que Esta puede ser su tumba Vamos a ver si encontramos A su hijo Que está muy preocupada Por su hijo Aparte porque sus pájaros Han muerto Como veis Aparte de la historia principal De la enfermedad Vamos viendo detalles De diferentes personajes Cada uno te va contando Un poco Te va contando Un poco Diferentes acontecimientos Diferentes momentos De su vida Voy a seguir por aquí Nos movemos un poco más rápido A ver si podemos Ahí estamos Me has traído por aquí Me vas a hacer subir arriba A las escaleras No ¿Para dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? ¿Me vas para acá y para allá? Yo la verdad es que la voy siguiendo Lo mismo me estoy saltando A algún vídeo A algún punto Pero Puede que alguna radio A algún teléfono O algo de eso Pero Está alejando mucho Está alejando mucho Allí al fondo He visto Un reflejo De una luz Una luz grande además Ha sido por aquí ¿Dónde he visto el reflejo? Aquí Tiramos de mano Yo quería verte por aquí ¿Va todo bien, querida? Lo siento Estoy bien Estoy bien Es Robert Ese hombre no te merece Sé que todos piensan Que soy un incordio Y una entrometida Pero alguien tiene que decir Lo que todo el mundo está pensando Las dos sabemos Que ese matrimonio No es como tendría que ser ¿Estás hablando De Robert Y de mí? ¿O De Steven y Kate? Tienes razón Tengo que admitirlo Lo sé Pero ella no encaja aquí ¿Te has dado cuenta, verdad? Cada cual tiene su lugar Y este no es el suyo No estoy hablando Del color de su piel No me mires así Lo que hacen allá arriba No es natural Hay cosas Que no deberíamos Intentar comprender No me gusta ella Y no me gusta Que Steven esté a su lado Era mejor Cuando estaba contigo Vale, pues ya sabemos Algo más Sabemos que Bueno, aparte de que No termina de encajar La protagonista aquí Además Parece que tiene Bastantes problemas Con su marido Mientras que aquí Wendy está intentando A ver si Pues el marido Volviera Con esta mujer Guardando la partida Llevamos casi media hora Yo creo que vamos Voy a intentar hacer El vídeo completo De la historia de Wendy No sé cuánto me quedará De la historia de Wendy Pero ya que la he empezado Voy a terminar en este vídeo Para no dejar la historia A la mitad Por lo menos Completar esta historia De Wendy Hombre De haber sabido Que en el vídeo anterior Me quedaba un par de minutillos Solo Pues habría terminado La historia del padre Jeremy Pero Pero como no sabía Cuánto me quedaba Por eso Como no creo Que me quede mucho ¿A dónde me marcas? Un teléfono Un teléfono Una radio O algo ¿He escuchado? No, no parece Se me ha quedado aquí Se me ha quedado aquí puesta Pero No sé muy bien Para dónde tirar Por aquí no puedo Voy a subir aquí arriba A ver La luz sigue ahí He perdido los zapatos He perdido los zapatos Señor Ahí están los argentinos Me han quitado los zapatos Señor Howard Howard Lanzan Abre esta puerta Inmediatamente Muchacho Levanta Levanta Te he perdido los zapatos ¿Qué demonios haces aquí Howard? Steven Dijo que me quedara Por si llamaba Lizzie Steven ¿Dónde está? ¿Qué haces con esos pájaros? Concéntrate Howard ¿Dónde está Steven? Dijo que no podíamos ayudarle Me quitó los zapatos Por eso me quedé Escucha Howard Lanzan Busca tus zapatos Y ve al pueblo Busca al padre Jeremy Y que te dé una sopa O algo Lárgate ¿Pero a dónde vas? Voy a encontrar A mi hijo Y luego le voy a preguntar ¿Qué demonios cree Que está haciendo? Vale Aquí cada loco Con su tema Cada personaje peculiar Aquí La luz me sigue Marcando allí El caso es que no se mueve Y no parece un punto de Estoy moviendo el mando Pero no parece un punto No Esto es la luz principal No parece el punto de No No es un punto de Vídeo Voy a tirar para allá A ver si mientras se mueve La luz Hace aquí al fondo Que esto no lo he visitado Antes Estos trenes Descarreglados Voy un poco Así me doy un poco De vida Moviéndome Y siguen buscando a Stephen El hijo de La señora Wendy Que está muy preocupada Por él Vídeo Movemos Mando Giramos Howard 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 ¿Qué ha pasado? Stephen Gracias a Dios Escuche Tienes que encontrar La caseta del guardaagujas Mira si funciona Algún teléfono o no Quédate ahí No vengas Cielos Eso es Malditos idiotas ¿Dónde pensaban Que iban a ir? Creo que piensan Que podemos salir a pie Por las vías Ahora sí Que no habrá más trenes Eres un cabrón Desalmado Stephen Solo soy pragmático Howard Dijiste que había Un teléfono En la caseta del guardaagujas Vale En la caseta del guardaagujas Que yo creo que Donde está o no Ahí estaba el hijo De la señora Wendy Guardando partida De esta forma Me vendría bien Que el álbum Me indicara algo Porque ahora sí que La caseta del guardaagujas Yo creo que es esta ¿No? No hay otra por aquí Pero por aquí No he visto ningún teléfono He visto el vídeo Pero no he visto ningún teléfono No he escuchado además nada Ahí no se puede Está el tren bloqueando ¿Aquí abajo? Sí Juktyonbongs Otra comisión Sí Tiene que ser esta Pero por aquí No había teléfono No había radio No había nada No Pues nada Voy a volver A ver el reloj A ver los relojes Se han parado No Estos relojes Se han parado Una hora Juraría que es que Los relojes que hemos visto En el vídeo anterior Mira este sí A las 6 y 6 A las 6 y 6 6 y 6 6 y 7 vamos Que es donde La hora que nos había dicho En la radio antes Nuestra protagonista Que se habían parado Todos los relojes Sigue la luz ahí Porque la estoy viendo Parpadear Voy a moverme Hacia abajo A ver si reacciona Pues se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Y no sé muy bien Si tira por aquí abajo Ahora sí estoy escuchando Un teléfono Que es aquí Yo creo que es en este lado Aquí Una radio Esos son los extraterrestres Que están intentando Contactar aquí Con la protagonista Que están en el observatorio Entiendo que el observatorio Es donde se va a resolver todo Parece ser que Han estado enredando Buscando esas señales Aquí dentro No hay nada Parece ser que Kate Nuestra protagonista Se pasa Se pasa el día En el observatorio Intentando descifrar Estas misteriosas señales Y como veis Las señales Pues La han encontrado Ella también Wendy Wendy Despierta Eddie ¿Eres tú? No Soy yo Frank Oh Frank La puerta Estaba abierta No creo que a Graham Le importe Seguro que no ¿Qué haces aquí? Buscaba a Steven Pero me quedé sin fuerzas La puerta Estaba abierta ¿Has oído la radio? Creo que la he escuchado En la radio antes Está por todo el valle ¿No lo entiendes? No es una cosa abstracta Lo que sea Que llegó a la torre Ha salido Han puesto todo el valle En cuarentena Está aquí En el observatorio Está ahí fuera Se está adaptando Y extendiendo ¿Lo comprendes? No se puede revertir ¿De qué hablaba? No lo sé Pero si está en la radio Puedo intentar Comunicarme con él Por la banda ciudadana Ve a su casa Y si le localizo Le diré que vaya A buscarte Pues muy bien Parece ser que todo Tiene el origen En el observatorio En el misterioso observatorio Voy a ir a aquella casa De allí Que tiene pinta De ser Yo creo La última De por aquí La verdad Es que no estoy Siguiendo la luz Porque como se ha quedado Ahí Bugueada El hijo de la señora Wendy Ya está aquí Enredando Pero no Mira Vamos a entrar adentro A ver si vemos algo Algún vídeo Señora Wendy ¿Dónde se ha metido? Que no la veo Ahí arriba Soy tu madre Contesta Steven ¿Qué has hecho Steven? Kate O sea Estoy pensando Steven Es que no Hay tantos nombres Que creo que hasta me he perdido Pero Steven El hijo de Wendy Es la pareja actual De la protagonista De Kate Entiendo que esta es Su casa Que ya ha revuelto todo El patrón Debe seguir una lógica Está cambiando En respuesta a mi Está vivo Es la única explicación Esta es la casa Seguro de Kate Y seguramente Pues de Steven Y esta es su madre Buscándole Pero el hombre Está aquí preocupado Por todo lo que está pasando Está intentando Encontrar una solución Y no Va para arriba Y para abajo Como pollo sin cabeza Más o menos como vi yo Pero bueno Vamos a salir aquí Steven ¿Dónde está Kate? ¿Estás ahí? Giramos mando Por este lado No lo giramos Al otro lado Perdón Porque No reacciona Ahí estamos No consigo Que reacciones Lo muevo Venga 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 Tengo que encontrar El punto del mando Ahí está Ahí está Ahí está El punto álgido Del mando Steven Oigo los aviones Son los del gobierno Vienen a rescatarnos Ya puedes salir Todo irá bien Puedo ir los aviones Es como cuando Eddie volvió a casa Es como tu padre volviendo a casa otra vez Aquí Aquí Abajo Aquí 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 Prometemos que han pasado De largo Vamos a seguir las luces Que parece que este es el final De la historia de Wendy Vuelve a pasar como antes Con el padre Jeremy El final del camino Guardando Y entiendo que aquí ya va a empezar Una tercera historia Lo que te da a entender Es que los aviones O han pasado de largo O Digo Lo mismo No tiene pinta la ciudad De que sea Bombardeada Pero lo mismo Con algún ataque Electromagnético Que ha fundido todo Porque los aviones Estaban hablando de un ataque Pero han pasado de largo Y que aquí la gente desaparezca Es todo muy sospechoso Son todo conjeturas Esto hasta que no se descubre el final Y veamos que ha ido pasando No podemos saber Llevamos casi Tres cuartos de hora De vídeo Si empiezo la siguiente historia aquí Es un buen momento para dejarlo Y en el siguiente vídeo En el tercer vídeo De Everybody Comes to the Rapture Haríamos la siguiente historia Del personaje Vamos a ver de quién es Fijaos las estrellas La verdad es que es muy chulo Con toda oscuridad Por aquí Esta especie de lucecillas Aquí alrededor Por aquí no ¿Por dónde he venido? Como me he puesto a mirar Las estrellas Yo creo que me he girado ¿No? Sí, yo creo que sí Yo creo que es por aquí ¿No? Tengo que deshacer el camino No, 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 no Yo creo que no No, porque por detrás Está todo como más apagado Bueno, voy a bajar en un momento Si Si para subir Simple y tiempo otra vez Es que me quedo aquí Viendo las estrellas Y claro El infinito cosmos Que nos ha traído aquí Una enfermedad Que está todo el pueblo Poco pasos arriba Aquí está mi amiga luz Que todavía es que De ahí atascar Y claro Frank Pues nada Yo creo que es un buen momento Ahora Lo dejamos aquí En el comienzo De la historia de Frank No quiero avanzar mucho más Prefiero Meteros toda la historia de Frank Seguida en el tercer vídeo Pues nada En este vídeo hemos visto El final de la historia de Jeremy Del padre Jeremy Hemos visto toda la historia de Wendy En la que además También interviene el padre Jeremy Bueno, es todo el mismo pueblo Y nada Dejo os en plazo Al tercer vídeo De Everybody Comes to the Rapture Para seguir con la historia de Frank Y a ver si nos enteramos Un poco más De lo que está pasando Que estamos un poco Un poco perdidos Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Esto es el Templo del Ronin Venga Hasta el siguiente ¡Suscríbete al canal!